El día de hoy vamos a volver al pasado, exactamente al año 2009, cuando YouTube se veía así, los memes eran así y todos jugábamos al Pet Society. Vamos a volver mucho antes de los momos, de los dang memes e incluso antes de los recordados MLGs. Más específicamente vamos a volver a la época recordada de los YouTube Pops. Seguramente si tienen más de 17 años se acuerdan de esta época, los YouTube Pops le dieron la forma a todo el contenido que ven ahora mismo en internet. Es como el padre de los momos, de los dang memes e incluso de los MLGs. En esta época del YouTube Pop muchos creadores llegaron al estrellato de ese entonces, cuando 100.000 visitas eran igual a casi un millón de las actuales. Muchos clásicos fueron creados en esa época, como los Toy Gone Wilds, Freddy Ruins Sam's Life, que traducido sería Freddy arruina la vida de Sam, que sí, es la Sam de iCarly. Dentro de estos creadores de contenido del YouTube Pop está el hombre del que vamos a hablar el día de hoy. El mito, la leyenda en persona, el hombre que literalmente rompió a YouTube por un meme. Del cheatposting, hoy en día nosotros podríamos llamarlo un cáncer, en cambio en esa época se le llamaba SIDA. Esta es la historia de Mate Ice. En la actualidad se sabe muy pero muy poco sobre él, o prácticamente nada. Y si te das el tiempo de buscar a Mate Ice en Google, descubrirás que hay pocos de miles de resultados sobre él. Que es muy curioso, porque cuando descubras lo que este hombre hizo, vas a pensar que merece muchos más resultados. Mate empezó a subir videos a YouTube a principios de 2007, cuando ser YouTuber era igual que ser el rarito de la clase. Cuando ver anime era sinónimo de que te hacían bullying, y cuando todos nos reíamos de una foto de Justin Bieber con un vaso. También Mate era un miembro muy activo de Yucheu, que era un blog donde la gente que le gustaba hacer o ver memes de YouTube conversaba. Lo que luego se transformó en Yucheipop, que este último foro se hizo muy conocido en su momento. Mate se puso a hacer videos de forma constante en YouTube en el año 2007, pero sus videos nunca tuvieron mucha interacción. Más que nada porque nunca pudo estar en un solo canal, digo esto porque tenía una docena de canales de YouTube borrados. Canal que se creaba, canal que le borraban, y eso que estos son solamente los que yo conozco que le borraron. Lo poco que queda de su canal son algunos videos de hace 12 años que están resubidos por internet. Por los videos que vi resubidos, su estilo de edición era muy errática e impredecible. Fue de los primeros en hacer el centenmixing, que es cortar el diálogo para hacer que parezca otra cosa, algo así como esto. Ahora imagínense eso, pero hace 12 años atrás. Mei también hacía chistes de índole sexual, el cual remarcaba su gusto pervertido hacia el anime, furries, anime furries y anime furry pornográfico. Lo mismo que le gusta a Pato Asado. Incluso su nombre Mei en realidad es el nombre de una abeja de un anime furro que se llama Arashi no Yoruni, el cual también utilizó como fuente para uno de sus videos de YouTube Pop. Aunque Mei recibía demasiados likes para lo que era el YouTube Pop en ese momento, Mei no estaba satisfecho con eso. Es más, Mei nunca quiso ser famoso, no estaba en YouTube por los seguidores, los likes y la fama. Estaba por los memes, él solamente quería ver del mundo arder. Y gracias a esto, en poco tiempo Mei se convirtió en el troll más grande de la historia del YouTube Pop y quizás del YouTube entero. Una vez Mei se creó una cuenta de YouTube nueva para fingir ser un famoso YouTuber que se llamaba Toby. Solamente con el único fin de molestar a otros creadores de contenido con su identidad falsa. Así como los YouTube Pops estaban de moda, también lo estaban sus haters. Muchos videos de gente criticando a los YouTube Pops tenían muchísimas visitas. Y los YouTube Poppers se dedicaban a molestar a esta gente. Entonces Mei Aids se hizo pasar por uno de estos haters para trolear a los trolls y a sus propios amigos. Después de acumular muchos comentarios negativos de sus propios amigos, hizo un video explicando que era Mei Aids y que todos fueron troleados. Bueno, soy Mei Aids, el Mei Aids. Y después borró la cuenta. Ese era el tipo de persona que era Mei Aids. Llegó a un punto en el que tanto que le borraran cuentas a Mei Aids ya nadie sabía quién era. Cualquier persona en internet podría ser Mei Aids. Pero hasta este momento los troleos de Mei solamente eran dentro de su pequeña comunidad. Hasta que un día sucedió lo impensado, el día que Mei se haría mundial. Era el día de Navidad de 2009, mientras todos se relajaban en familia abriendo sus regalos navideños y comiendo hasta no poder más, algo pequeño pero increíble estaba pasando en YouTube. YouTube got hacked, uh, like, two days ago. No, on Christmas. Merry Christmas. A few of our videos, the thumbnails are being changed to a photo of a guy, I think his name is Domino Suzuki. I'm a geek. They basically, okay, my account had those as thumbnails, Fred's account had those as thumbnails. Besides Miley, Jonas Brothers, Samuel Lovato, and Selena Gomez, all Disney stars, got hacked and they tried to spell the F word on all their pages. Entonces, esta locura pasó en la noche de Navidad. Muchas de las cuentas de los YouTubers y cantantes más grandes del momento habían sido hackeados. Y todo esto fue culpa de Mei Aids. Así es, como lo escuchan, un hombre adicto a los furries hackeó a los YouTubers más grandes del momento a la vez, solamente porque estaba aburrido. Ahora, ¿cómo sabemos que Mei Aids fue el hombre que hackeó a YouTube ese día, cuando YouTube era de las páginas más visitadas del momento y cualquier persona podría haber hackeado a YouTube? Bueno, primero que todo, gran parte de los videos hackeados eran videos de los amigos de Mei Aids, otros videos de YouTube Pops. Inicialmente, las miniaturas eran una foto de Konrad Slader, el fundador del foro de Yu Chew. Claramente, el responsable debía estar en la comunidad del pub de esos años. La última, pero la más fuerte de las pruebas, es la miniatura final que quedó en los videos. La ovejita rosada. La ovejita rosada que aparecía en los videos pertenecía a un anime. Su nombre era Piano-chan, que justo casualmente era la foto de perfil que tenía Mei en el momento del hackeo. Muchos difieren con la conclusión de que Mei había sido el autor de este hackeo. Algunos creen que fue un usuario de 4chan, que era muy amigo de Mei, que se llamaba ADHD Yoshi. Que incluso estaba la teoría de que este sujeto era la pareja del crimen de Mei. Pero a pesar de todo, algo era seguro. Mei era el principal responsable de este hackeo o era el cómplice de dicho hackeo. Como les dije antes, Mei se puso el nombre de Mei por el nombre de la oveja del anime Arashi no Yoruni. Y tenía la foto de Piano-chan de Hello Kitty. Increíble, pero un furro hackeo YouTube entero en 2009. Imagínense que esto pase en 2021. Es más, se me ocurren muchas ideas para poder replicar esto. Obviamente sin hackear a nadie, solamente haciendo una dinámica con ustedes y que la caja de comentarios se llene con usuarios con esta foto. Pero hablando en serio, creo que sería un drama gigante si esto le llega a pasar a grandes YouTubers de la actualidad. Igual seguramente harían memes masivos si llega a pasar algo así y casi nadie se lo tomaría en serio. Solamente los YouTubers. No se sabe muy bien qué le pasó a Mate Aids. Solo se sabe que su última conexión fue en mayo del 2012. Quizás Mei hizo lo que mejor sabe hacer, abandonar su cuenta para crearse una nueva y así seguir trolleando desde el anonimato. Dejando que su legado, sus videos, su huella en el internet se desvanezca y sea olvidada en el tiempo. Pero antes, Mate había hecho una última cosa con su nombre de Mate Aids. Una persona random creó un canal llamado Mate Aids Memorial, la cual subió un video compilando todos los YouTube Pop de Mei. Aunque un tiempo después el mismísimo Mei creó tres reclamos falsos de copyright y terminó con el canal donde estaban sus memorias guardadas. Y ese fue el triste final de la memoria de Mei. No sé ni qué puedo decirles, al fin y al cabo Mei era así. Un troll insaciable, un troll que trolleó hasta su mismísima memoria. Así que nada, hoy aprendimos que no hay que subestimar a los furros y que hay que tener doble verificación en nuestra cuenta de YouTube. Si les gustó el video dejen un hermoso like y nunca les pido nada, pero ahora sí y quiero que se suscriban porque estoy haciendo un speedrun hacia el millón. Y también por favor síganme en mi Instagram que quiero llegar a los 100k. Y último momento spam, me estoy por mudar y me gustaría mostrarles la nueva casa en mi otro canal. Así que si pueden ir a suscribirse a ese canal me harían muy muy feliz. Y también no olviden de seguirme en Twitch que estoy prendiendo muy seguido. Así que nada, les mando un abrazo gigante y nos vemos la semana que viene.